Nos acompaña Joaquín Lena, jugador de Marea Alta, que ganó 4-3 frente a Marindia por la primera fecha del torneo de preparación de Pre-Senior. ¿Cómo andas, Joaquín? Buen día, ¿todo bien? Buen día, ¿qué tal? Divino, divina jornada para jugar un poco al fútbol. La venada, tremendo partido, tremendo partido sacamos adelante. Arrancamos ganando, después nos dieron vuelta, bien, y al último se nos dio, se nos dio a rematar al último minuto. ¿Cuánto suma arrancar el torneo con un triunfo? Suma un montón, da confianza, y bueno, esperemos seguir por este camino, tratando de jugar siempre al fútbol. ¿Cómo está, Marea Alta en sus tres categorías? Abierto, Pre-Senior, Senior. Bien, bien, en realidad tiene 4, son 2.40, y la verdad que estamos metiéndole mucho laburo para sacar las 4 categorías adelante, y viene bien, viene lindo, viene lindo el grupo, se está laburando bien en eso. ¿Cómo están para este 2024? Y bueno, preparándonos, terminando de armar los planteles, y bueno, laburando un poco eso. El laburo y el compromiso. La idea es un poco usar justamente este torneo de preparación, como dice la palabra, para prepararse para lo que va a ser la apertura. Sí, ni que hablar, ni que hablar que sí. Va a ser un campeonato largo, tenemos bastantes lesiones que nos están complicando un poco, así que bueno, tratar de laburar para sostener el año todo el grupo. Joaquín, felicitaciones por la victoria, fuiste elegido del jugador talar del partido, así que te hacemos entrega de estos productos talar para que disfrutes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la liga, y a todos en general. Que pasen bien. Gracias. Gracias. Gracias.